Tres son los apoyos a la zona de soporte de los 11,60 euros desde el principio de marzo. Técnicamente nada ha cambiado en el gráfico de Indra, todo sigue igual. A pesar de las importantes caídas de este jueves, el precio cerró lejos de los mínimos del día, rebotando desde el soporte horizontal de los 11,60 euros. De perforarse este, que no parece el escenario más probable, no descartamos que el precio acelere las caídas hacia el hueco bajista por definición soporte que presentan en el entorno de los 11 euros y por debajo la base del canal. Pero todos son potenciales escenarios correctivos que no se activarán en la medida en que el soporte anterior mencionado no se perfore. Por el lado de las resistencias tenemos los máximos anuales a los 12,45 y por encima ya no se observarían resistencias importantes hasta los máximos de 2014 en los 14,65 euros.